Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Yo quiero, yo quiero dedicar esta canción a mis, a mis primos, tíos que están ahí atrás, Orlando, Vlad y todos. ¿Por qué no me vienen pa' acá? Hey, vengan. ¿Por qué no me vienen pa' acá? Esta canción dice así, pa' mi madre, dale. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que me falta amor, perdón. No perdón, no perdón, no perdón, no perdón. Ja. Jamás habrá quien separe Amor, de tu amor el río Venga mamá Mariela ¿Por qué si a llorar te ansío? Es que el amor mío Tiene tu perdón Si sabes que te quiero Todo el corazón Todo el corazón Tú eres mi esperanza Tengo una ilusión de mi única ilusión De la cama que se angustia La dicha que quiero cansar Es tu vacancia Es tu vacancia Es tu vacancia Mi pobre corazón Cuando tú eres mi hermosaje De la cama que se amanece Es tu vacancia Y el amor y el amor ¡Bien! ¡Bien!